¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces, la primera pregunta es sobre las variables geográficas. Creo que aquí, o sea, respuesta a la pregunta no hay. No sabemos si están infra o sobrevaloradas. Hay diversidad de intuiciones. Cada uno, de acuerdo con la experiencia que tiene, seguramente se inclina más en una dirección que en otra, pero la evidencia que tenemos es bastante limitada y no es demasiado clara. O sea, no nos da una respuesta inequívoca. Hay acuerdo en que estaría bien tener mejor evidencia de que conviene trabajar en esto, pero que ahora mismo no hay una respuesta clara. Esto recoge bien lo que hemos hablado. Vale. La segunda, ¿es posible medir las necesidades de gasto absolutas de una forma objetiva para poder después basar el reparto y también el equilibrio vertical sobre una base más firme? Yo diría que la respuesta es seguramente no. O sea, no hay una forma objetiva de hacerlo que tengamos clara, pero se ha sugerido desde distintas vías y con distintos matices que seguramente algo sí se puede avanzar. O sea, que hay cosas que se pueden mirar, que nos pueden dar una idea de si hay un desequilibrio vertical o no, una idea de la magnitud de esos desequilibrios y también, pues a lo mejor empezando, dando por buena la situación en un año base que nos parece a todos que en su momento la cosa no era muy problemática, luego viendo la evolución de los distintos componentes. O sea, que no hay una respuesta completa al tema, pero sí que hay información relevante que se puede mirar y que algo nos dirá. ¿Estamos de acuerdo o alguien quiere meter algún...? Hay dos. Tú también movías. Sí, pásale. ¿Cuál? No, 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 no. Hay dos. Creo que había suscitado bastante consenso lo que había dicho Julio, de que lo que era muy interesante era que en la distribución vertical, que no quedara lo de que el sistema va a ser el status quo más un fondo adicional o no, sino que va a ser una cantidad que se va a dedicar a financiar la parte de competencias de las comunidades autónomas. Entonces, ¿no? Desligarle un poco de esa regla matemática. No sé si estén todos de acuerdo o no. Vale. ¿Qué es lo que ha dicho? ¿Qué es lo que ha dicho? ¿Qué es lo que ha dicho? ¿Tienes lo que hay? No, no, si lo digo para... Ah, por... Para que no se lo vayan pasando. Está vacío. Estabas hablando y no te hemos oído. La idea de que el relato vertical era, que quedaba bien claro que era lo que el consenso, bueno, político, porque al final esto va a hablar políticamente de esto, estima que hay que destinar a financiar las competencias de las comunidades autónomas dentro del plan de competencia de las diferentes administraciones territoriales. No, simplemente es los fondos del sistema más o menos unos fondos adicionales. Muy bien, de esa... de incrementalista, digamoslo así, pero ha sido alguna función al final. Eso de alguna forma no resuelve la pregunta, ¿no? Porque si no sabemos calcular las necesidades, entonces... No, evidentemente las necesidades al final se dijo que no se podían calcular el micro, ¿no?, o la zona de bajo arriba, que hay por ejemplo que es en una estimación, un porcentaje, no se concretó. ¿Qué era lo que tú decías en este punto? Yo lo que decía era que se trataba de garantizar el equilibrio financiero vertical que como tal es una garantía de equidad relativa para todos los niveles de gobierno y que aunque tengamos que utilizar aproximaciones y que sean más o menos imperfectas, que ganaríamos mucho si al menos en la negociación se planteara expresamente que lo que está tratando es de garantizarse el equilibrio financiero vertical entre niveles de gobierno y que no hay concesiones graciosas del gobierno central para engrasar el sistema completando el statu quo de sistemas anteriores. Más o menos la idea era esa, sino que es un reparto de recursos destinado a garantizar la equidad entre niveles de gobierno, de todos los niveles de gobierno. No, claro. Estamos en equidad vertical, pero no era la pregunta. O sea, es otra pregunta y es importante, pero hay una cosa aquí que no acaba de cuadrar, que es que para hacer lo que tú dices, que efectivamente sería ideal poder hacerlo de la forma más científica, entre comillas, posible, resulta que no lo sabemos hacer. Entonces, supongo que el punto al final es que aunque sea una mala aproximación, si por lo menos lo vemos con esa filosofía, en vez de cada vez que arreglamos el sistema, el Estado tiene que meter más de lo que había, pues igual es una forma más constructiva de… Yo creo que hay un cambio de escenario en la situación actual y la existente en anteriores procesos de negociación del modelo en este punto. Y es que, efectivamente, en anteriores momentos se podría discutir si las comunidades tenían recursos suficientes o no, porque no se apreciaban desequilibrios financieros importantes, pero a pesar de todo las comunidades pedían más dinero. Pero ahora la situación es diferente y además la evolución de los recursos de las comunidades en relación con sus gastos y la evolución de los recursos de unas administraciones en relación con otras ha sido muy distinta. Y la capacidad de proteger funciones de gasto de las distintas administraciones a las que yo reconocería la misma prioridad también ha sido diferente. Es decir, yo no pongo en un lugar prioritario a la educación respecto a las pensiones, pero tampoco lo pongo por detrás. Y, en cambio, sí que observo que las pensiones han tenido capacidad de ser protegidas y la educación no. Y cuando miro la distribución del gasto en servicios públicos fundamentales por administraciones, las administraciones centrales han ganado peso en servicios públicos fundamentales por esta razón y las comunidades autónomas lo han perdido. Entonces, yo estaría de acuerdo en que... Es que yo creo que es así, pero que eso no es novedoso, que ha sido siempre... O sea, que nunca se ha planteado la discusión de esa manera. Claro. Se han negociado recursos adicionales. Pero también se ha estudiado en el libro vertical, ¿verdad? Eso es lo que estoy diciendo. Ya se ha hecho también. Eso es lo que hay que tratar de plantearlo expresamente. Exactamente. No estamos negociando... Eso es. Estamos garantizando, tratando de garantizar la equidad vertical. Eso es. Que quiere decir que lo que consideramos prioritario lo consideramos igual de prioritario con independencia de la administración que presta el servicio. Ese es el punto. O sea, estamos de acuerdo. Quitando las presiones. Menos malo. Claro. Claro. Bueno, es otro... O sea, reconozcamos la realidad de... Es otra administración. Sí, claro. Pero lo que ha pasado en la crisis es que hemos protegido a los... Personistas. Y hemos fastidiado a los niños. Niños y salinos también. Eso no te ha pasado. No, 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 no. Yo me paro para hacer los números y si... Niños no votan, ¿y los presionistas votan? Bueno, pasa que no te preocupes con el discurso de los pensionistas, cuida lo que tenemos en la vuelta. Eso sí, de alguna más que me hago. A ver, la siguiente pregunta tenía que ver con la posible insistencia o no de razones de eficiencia para que la nivelación fuera solamente parcial. Creo que con la única excepción de María Antonia, los demás o no han dicho nada o estamos de acuerdo en que no acabamos de ver claro un nexo entre nivelación total y desincentivos. ¿De acuerdo? No, pero no, es el tema de incentivos, pero también se han dicho algunas otras cosas. Sí, hombre, pero estamos viendo al... Ya, pero quizás las respuestas no solo en esta, sino en alguna otra, quizás han sido suficientemente ricas, no digo esto. Sí, lo que pasa es que... Como para añadir alguna cosa, como en el caso incluso de las variables geográficas, no te digo que las añada yo, digo que se han dicho. Sí, hombre, se han dicho muchas cosas, pero hay que intentar... Cuando circule el espíritu que se añada, no... Como esto circulará, pues el que ha hablado, si cree que hay matices, que lo diga, ¿no? Sí, bueno, y matices y cosas adicionales, pero quizás separar, ¿no? O sea, las cosas. Después, el tema del FEDER como posible contrapartida de un acuerdo de nivelación parcial, aquí ha habido división de opiniones y quizás el sentido general es que no se ve muy claro esto, que no... ¿Alguien quiere...? ¿No? El quinto. El tema de la agencia tributaria, de la gestión. A ver, aquí parece que hay un acuerdo bastante general en que al ir hacia... ¿Qué? No, nada, nada. Ah. Uno, uno. No, dos, uno. Que ir hacia algún tipo de administración compartida, unitaria, independiente, profesional y tal, que sería muy buena idea, tiene ventajas técnicas obvias, podría tener ventajas políticas, como forma de sacar el hueso de las manos de cualquiera de los dos niños que lo quiere. Y luego lo que hay es preocupación sobre los detalles de cómo se hace esto y cómo se consigue que sea creíble y cómo se consigue que funcione de verdad, que esa administración compartida sea realmente compartida y no solo del Estado. Se puede poner el valor del calidad. Se puede poner el valor del calidad, como posible ejemplo. No, es que es para... Ah, lo de hablar. Yo creo que ahí se había un cierto consenso. A ver, ¿cómo se instrumente justo, concreto o no? Pero que habría que atacarlo por el lado de las reglas de gobierno de esa agencia, ¿no? Y que desde luego esto debería contar... La parte constitucional. Claro. Y que desde luego debería contar con un consenso político importante, ¿no? Esto incluso los canadienses y más gente, por ejemplo, el reconocimiento constitucional de este tipo de cosas ayudan. Bueno, a mí el resumen me parece bastante correcto y solamente quería apuntalarlo con una idea que está últimamente muy presente en el ámbito político, que es la idea de la independencia funcional de la agencia tributaria, de la despolitización de sus órganos de gobierno. Es decir, esto está entrando por unos partidos y por otros sistemáticamente en la Cámara y en que es muy importante distinguir y un modelo como este participado de alguna forma por varias administraciones podría ayudar a distinguir entre un nivel político que diseña los impuestos y, por ejemplo, desde un punto de vista de descentralización fiscal decide que unos impuestos puedan ser más altos, más bajos, etc. y lo que es la aplicación de los impuestos que tiene que ser absolutamente independiente de lo que es la participación política. ¿Alguna palabra, algún comentario más sobre esto? Al final no sé si hace falta o no, pero no se ha acabado de hablar de cuántos impuestos estarían dentro. Hay quien dice todos. Yo en estos sería quizás un poco más gradualista. Yo en mi opinión es que deberían ser todos los compartidos. Ah, vale, todos los compartidos. Por lo menos, sí. Sí, los compartidos. Y no sé si no habría que hacer alguna referencia al tema del sistema vasco y navarro, digamos, las pegas que tiene su gestión. Que deberían formar parte de su consejo de gobierno, respetando sus competencias constitucionalmente. Aquí no se está hablando de las pegas del país, no se está hablando de si se va a hacer una mesa. Y el argumento es que Cataluña también va a lo mejor que hay que hacer con el dinero, ya lo he dicho. Como ha sido alguno. Si os invitamos y estáis en el... Y quiero decir, una conclusión sobre la reforma, que tenemos en paz, que sería ahí a ver si hay problemas. Gracias, señor presidente. Hay una opinión sobre qué perdonar, cómo, ligado a qué, que tal, pero están a favor de una condonación parcial, con condiciones, y otros completamente en contra de cualquier tipo de condonación. Aquí sí que no hay acuerdo. Sí. De encuentro que era cuando planteaba el compañero de Galicia, el tema de, ¿por qué no hablar de reestructuración? Alain, que decía, bueno, sistemas de financiación de emergencia que se han puesto en los últimos años, hay que darles una revisión en profundidad. Y entre ellos, algunos decimos que considerando condonaciones según y cómo y dónde viene ese endeudamiento, y otros plantean simplemente reestructuración. Pero, o sea, no solamente... O sea, en términos bipolares sí que efectivamente tu síntesis será... Pero es que yo creo que es demasiado sintética. Es decir, yo creo que ha sido más rica sintética y es muy reduccionista de lo que se ha expuesto por parte de... O sea, la casuística de los endeudamientos, la revisión de los sistemas de financiación emergente, la reestructuración de deudas... Bueno, reestructuración y condonación. No, solo precisar que yo creo que el resumen que has hecho es el correcto. O sea, unos estamos en contra, otros a favor. Ahora, si hubiera que hacerlo, pues quizá igual, si hubiera una decisión de hacerlo, seguramente nos pondríamos de acuerdo en cómo hacerlo. Sí, por tanto, en el lado del sí había matices, pero en el lado del no también había matices. No, había... en mi caso... En tu caso. Había... Situarlo al final de la secuencia. Aceptación, yo como te estoy entrenado a perder... Digamos, lo que yo he querido aportar es que si hemos de hacerlo, si ha de hacerse esto, que no tengo... Si yo tuviera que tomar la decisión, me pondría todo lo que pudiera, pero si hay que hacerlo, creo que deberíamos tratar de hacerlo bien, viendo todos los aspectos del problema, dejando esto como última... En fin, lo que... Con lo que pasaría al bando de... O sea que... Sí, 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 soy de la parte que no, pero de acuerdo que hay matos. No, quizás la discrepancia no es tan clara, si la pregunta que hacemos es... ¿Estamos a favor de que las comunidades tengan un horizonte de viabilidad financiera? No, pero esa es otra pregunta distinta. O sea... O sea, queremos que los reyes nos traigan muchas cosas, sí. O sea, queremos que los reyes nos traigan muchas cosas, sí. O sea, bueno... ¿Quién dirá que no? Pues, Belén, hace las preguntas, no sé, si se vira. No, no, Fedén. O sea, los anfitriones, pero claro, las preguntas han terminado. No, no, bueno... Pero esta es una cuestión de deseo, no es una cuestión objetiva. ¿Queremos que sean las comunidades autónomas viables? Claro que queremos que sean viables. ¿Queremos que crezcan mucho? ¿Queremos que crezcan mucho? Queremos que sean muy ricas. La realidad sea muy buena. No estamos escribiendo una ley ni un pacto político. Yo creo que la pregunta es clara y la respuesta además ha sido muy debatida y yo creo que es clara. Unos sí, otros no. Yo creo que no tenemos que llegar a un compromiso. No, es que aquí no estamos buscando compromiso. La próxima es esa. La próxima es esa. Que habría que ir desmantelando el fondo de liquidez autonómica. Sí, bueno, bien. Ahora la pregunta es cómo sin hacer ningún tipo de reestructuración de la deuda pueden acceder en un plazo razonable las comunidades autónomas a los mercados financieros. Eso habría que discutirlo, pero no lo hemos discutido. Si nos sobra el tiempo, si queréis volvemos a esto. Bueno, ha habido alguna intervención, pero no... ¿Cómo vemos lo de la condonación de la deuda o no condonación? ¿Y cómo vemos la retirada del FLA? ¿Esto forma parte de la discusión del modelo de financiación? No, pero está inextricablemente unido. Claro, bueno, pero eso es un acuerdo, porque hay quien piensa que no y que lo mantendría como un mecanismo paralelo. No aquí nosotros, pero bueno, desde el gobierno y tal, sí que se ha visto. Bueno, el tema del FLA lo hablamos en Sagaró y la conclusión era que había que desmontarlo con mucho cuidado, pero había que desmontarlo. O sea, que esto... Yo creo que en eso estamos de acuerdo, por lo menos si alguien quiere plantear la posición contraria, pero eso ya estaba... Podría desmontarlo. Si hacemos el último punto, que es el que queda... Espera, déjame una aclaración. Tú dices que las preguntas las pone FEDEA. No exactamente. Hemos hablado entre nosotros, ha habido oportunidad de... No, ¿qué pasa? Pero yo, claro, soy una pregunta. ¿Cómo se puede acabar con el FLA sin sustituir esas necesidades financieras con otras necesidades financieras? Bueno, ¿cómo se puede...? A ver. A ver, los detalles no están todos escritos, pero el plan vendría a ser el siguiente. O sea, lo que hay en el FLA ya hay un stock de deuda acumulada que está ahí, ya veremos después cómo se saca. Pero lo que hay que empezar por cambiar son los flujos nuevos. Entonces, primero, lo de regalar, mala idea. Habría que cobrar coste de tesoro más un pequeño diferencial. Y mirando hacia adelante, de entrada, lo de financiar más del déficit autorizado no puede ser. Y cada vez... Eso es lo primero. Después, dar cada vez menos, ir empujando a las comunidades a que para las necesidades nuevas vayan yendo a los mercados. Mientras tanto, irá subiendo la financiación poco a poco porque estamos en la parte buena del ciclo. Entonces, tendrá menos problemas. Crucemos los dedos, que esto dure unos años, ir sacándolas de espacio. Y luego habrá que negociar las condiciones del stock de deuda acumulado que hacemos con ello. Pero, bueno, sí, no, pero esa es distinta. O sea, una vez que has cerrado el FLA para lo nuevo, luego tienes un stock que hay acumulado que, bueno, ya veremos qué hacemos con él. Pero, por lo menos, ya no tienes el problema de año a año seguir... Es muy grave, lo ha destacado la IREF, perdón, Ángel. Es muy grave que el FLA esté financiando el déficit no autorizado. Eso es un incentivo. Y eso, con eso se puede acabar de hoy para mañana. Con financiar el déficit autorizado, no, eso hay que financiarlo. Pero acabar con la financiación del déficit no autorizado, eso se acaba de hoy para mañana. Claro, entonces lo soportan los proveedores, sí, o los contribuyentes de esas comunidades. Pero con eso hay que acabar, digamos, para el déficit autorizado hay que tomar un periodo transitorio. Pero financiar el déficit no autorizado, tú tienes 2%, 3% de déficit, te lo financia a un coste casi cero. Eso hay que acabar. La última es cómo ayudar a las comunidades a alisar el gasto. Entonces, aquí, de las dos opciones que se planteaban, parece que hay una que es la que generalmente se prefiere, que es la de algún tipo de fondo de estabilización, y hay diferencias de opinión en los detalles. Si el fondo tiene que ser compartido o individual, la gobernanza del fondo si es compartido, las condiciones de aportación y de retirada, etcétera. ¿Alguna? ¿No? Siendo conscientes de que ese fondo implica que la UNA no te ha cambiado los criterios. Sí, que hay que negociar lo que no. ¿Hay diferencias de ese objetivo estar en el caso actualmente? Vale, pues yo tengo que decir que veo bastante más acuerdo del que esperaba ver al principio de la sesión, lo cual también fue cierto en Sagaró. Es que tienes poco afecto. Y seguramente esto es muy buena señal. O sea, si nosotros, que somos cada uno nuestro padre y nuestra madre, y tenemos posturas muy distintas, podemos ponernos de acuerdo, a lo mejor hay alguna esperanza de que salga algo no muy disparatado. Pero bueno, crucemos los dedos, os mandaremos borradores de esto. Yo creo que tengo los e-mails de todo el mundo. Sí, pero algunos han llegado por vía indirecta. Una cosa antes de que el mando, ya que decías eso, yo creo que estaría bien que todos los que han participado tuvieran los nombres, correos y tal, porque por encima de lo que salga, pues no sé, tener amigos. Os mando a todos una lista con todos los nombres y todos los correos. Muchas gracias, de verdad, a todos por... ¿Puedo decir una cosa? Sí, sí, puedo decir lo que quiero. Entre las cosas, creo, de consenso, que se han hablado pero no se han acabado de concretar, hay cosas que es muy importante que las calcule una comisión técnica externa, ¿no? Esto creo que es verdad en el tema de las variables de necesidad, ¿no? Y quizás en alguno de los otros cálculos, como del equilibrio vertical, la puesta al día, etcétera. Entonces, quizás esto no lo hemos debatido muy a fondo, pero que quizás estaría bien reflejarlo, porque creo que ayudará muchísimo, ¿no? El hecho de que no sea la postura de uno o del otro, sino de una comisión que se ha acordado entre todos constituir, para aspectos muy, muy técnicos.